El terremoto que ha sacudido la ciudad en la madrugada de ayer no ha tenido por suerte consecuencias personales. La hora del seísmo, las 5 y 20 de la madrugada, ha evitado que las consecuencias fuesen mucho mayores. Ante esto se han doblado las fuentes de información de cómo reaccionar ante un derrumbamiento. El Instituto Geográfico Nacional ha publicado una serie de medidas de autoprotección entre las que destacan evitar riesgos y buscar refugio debajo de los dinteles, puertas o algún mueble, entre otras medidas. Sin embargo, desde la ONG, Intervención, Ayuda y Emergencias en Melilla, consideran este protocolo de seguridad obsoleto. Aquí hay un pequeño conflicto entre lo que se dicta en el protocolo que hay desde hace muchos años establecido, tal vez yo pienso que no se han molestado en actualizarlo el técnico correspondiente. Normalmente decían lo de colocarse debajo de la puerta porque las puertas estaban cerca de los muros de carga. Hoy día no hay ninguna puerta de muro de carga, es muy difícil. Antiguamente decían también debajo de la escalera porque soportaba muy en el peso porque es una zona abovedada, que es lo que mejor soporta porque siempre te quedan los espacios de vida. Hoy día todo eso ha cambiado mucho la estructura del edificio del arquitecto, te lo pueden confirmar y está ahí. El encargado de esta organización, José Ángel Fernández, asegura que nunca hay que refugiarse debajo de un mueble e insiste en que lo ideal es colocarse a un lado. El espacio que se genera a un lado de un mueble se denomina como el Triángulo de la Vida. Pero bueno, nosotros somos más partidarios del famoso Triángulo de Vida. Triángulo de Vida tiene estudios contrastados y está basado en hechos reales. Siempre queda lo que es un espacio pequeño entre un mueble y lo que es el suelo. Queda lo que llamamos un pequeño triángulo donde siempre puede existir vida. A lo largo de los terremotos de la historia se ha demostrado que siempre hay personas con vida y el porcentaje de sobrevivir es el 95%. Y bueno, siempre que nos metamos debajo de una mesa puede ocurrir que la mesa aparta y quede más aplastado. ¿Que está bien? Pues mira, yo no te voy a decir ni que sí, yo te digo que yo no lo comparto, yo prefiero el tema del Triángulo de Vida porque ante la duda de si la mesa va a soportar la caída del edificio, sé que tengo más posibilidades en el lateral, a pesar de que muchos digan que puede caer cascote, que puede hacer siempre un cascote y no me mata. Según esta organización, el Triángulo de la Vida tiene un 95% de efectividad. Este sistema ha sido simulado por maniquíes en un derrumbamiento real con gran éxito de efectividad. Los expertos en seguridad ante catástrofes naturales coinciden en mantener la calma, evitar embudos, utilizar linternas o no hacer uso de la electricidad justo después de un terremoto.